de la proposición de ley por la que se modifica la ley 7.985, de 8 de noviembre, de honores con decoraciones y distintivos de la región del Borja. Tiene la palabra doña Vilante Tomás para presentar la proposición de ley. Don José Iborra, perdón. Don José Iborra. Señor presidente, señorías, quiero en primer lugar saludar y dar la bienvenida a los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que nos acompañan en la mañana de hoy, en pleno, y me toca a mí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, presentar la proposición de ley que modifica la ley 7.885, de 8 de noviembre, de honores con decoraciones y distinciones de la región de Murcia. La presente proposición de ley se estructura en un único artículo que contiene cinco modificaciones. Las cuatro primeras, referidas a la creación de distinciones honoríficas y destinadas a víctimas del terrorismo y a las personas físicas o jurídicas que destaquen en la lucha contra esta lacra que ha supuesto la incorporación de dos nuevas condecoraciones en el artículo 1, así como tres artículos más, artículo 12 bis, artículo 12 tercero y artículo 12 cuarto. La quinta modificación, dedicada a los días conmemorativos regionales que conlleva una anexión como nuevo título al título cuarto. El artículo 25 de la ley 7.2009, de don de noviembre, de ayudas a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, establece. El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, previa valoración de las circunstancias que concurren en cada caso, siempre que exista una justificación fehaciente, demostrada, podrá conceder a las víctimas, así como a las personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo, los honores condecoraciones y distinciones previstos en la ley 7.85, de 8 de noviembre, de honores condecoraciones y distinciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia, y en el decreto 25.90, de 3 de mayo, por el que se desarrolla la misma. Examinada la ley 7.85, de 8 de noviembre, se observa que contiene cuatro tipos de condecoraciones dirigidas, todas ellas a quienes hayan sobresalido de modo extraordinario en su trabajo o actuaciones en relación con la región de Murcia. Ellas son la primera hijo predilecto de la región de Murcia, la segunda medalla de oro o de plata de la región de Murcia, la tercera corbata de honor de la región de Murcia y la cuarta diploma de servicios distinguidos a la comunidad autónoma. Con el título de hijo predilecto de la región de Murcia se premia a todos aquellos cuyo trabajo, actuaciones culturales, científicas, sociales o políticas hayan redundado en beneficio de la región de Murcia. Es la más alta distinción de la comunidad autónoma y está restringido cuantitativamente su otorgamiento a 20 personas. Las medallas de oro y plata de la región de Murcia premian actividades artísticas, científicas, culturales, deportivas, sanitarias o de cualquier otra índole que tengan carácter relevante en la región. La corbata de honor solo puede otorgarse a personas jurídicas que tengan derecho al uso de bandera o estandarte para que la luzcan en ésta. Finalmente, el diploma de servicios distinguidos a la comunidad autónoma recompensa a cuantas personas, colectividades, se hayan distinguido en el cumplimiento de actos de servicios llevados a cabo en la región. Este diploma, si bien podría ser de aplicación en algún supuesto aislado para honrar a las víctimas del terrorismo, resulta, no obstante, insuficiente por cuanto la casuística a la que invita la ley de víctimas es, sin lugar a dudas, mucho más amplia. Con esta proposición se pretende cubrir dicha laguna legal contemplando la posibilidad de homenajear justamente el esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada por las víctimas del terrorismo y, por otro lado, reconocer divinamente la labor llevada a cabo por entidades, instituciones, personas jurídicas y físicas que se distingan en su lucha y sacrificio contra el terrorismo o por el auxilio y el apoyo a las víctimas del mismo y a sus familiares. En consecuencia, se crean dos condecoraciones. Adaptadas a ambos supuestos de los que estamos comentando, se posibilita que las propias víctimas puedan instar el otorgamiento de su distinción y se regula el procedimiento administrativo para la concesión de ambos tipos de honores. Voy a pasar ahora, muy sutintamente, a analizar pormenorizadamente las distintas cuestiones que aborda esta proposición. La medalla a las víctimas del terrorismo de la región de Murcia se otorgará para rendir homenaje a víctimas fallecidas, secuestradas o que hayan sufrido daños físicos y o psíquicos o secuelas de cualquier otro tipo, como consecuencia de actos terroristas cometidos en el territorio de la comunidad autónoma de la región de Murcia o como consecuencia de actos terroristas aquecidos en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero, siempre que, en este caso, ostenten la condición política de Murciano en el momento de la comisión del acto terrorista. De esta revolución he de llamar la atención sobre dos aspectos. El primero de ellos es que, para la delimitación del otorgamiento de las condecoraciones, se ha tomado como referencia la vinculación de la región de Murcia, por lo que el atentado ha de haber tenido lugar en nuestra comunidad o, si no es así, la víctima ha de ostentar esa condición que antes hemos comentado en el momento de la comisión. Y, en segundo lugar, se ha optado por no hacer distinción entre el otorgamiento de medallas a título póstumo o no. La medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la región de Murcia se otorgará para rendir homenaje a entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas que hayan realizado o realicen notorias actividades dirigidas a paliar las consecuencias negativas de los actos terroristas que estos se han producido en las víctimas o en sus familiares, o que en los momentos inmediatamente posteriores al atentado hayan auxiliado a estas mediante actuaciones meritorias de carácter singular que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o que superen el estricto cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Se concederá a las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición política de murcianos o estén inscritas o tengan su domicilio social en la comunidad autónoma, en el momento de la actualización meritoria y mientras ésta tenga lugar. También se concederá a aquellas entidades y personas que sin ser murcianas realicen o hayan realizado una labor encomiable en la región de Murcia a raíz de actos terroristas sucedidos en ésta o con víctimas del terrorismo murciano. Como puede observarse, para el otorgamiento de estas medallas se sigue igual criterio que para las medallas de las víctimas, es decir, el vínculo racional. La tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones corresponde al consejo, consejero competente en materia de protocolo y, por su parte, la concesión tal y como ya contempla para el resto de condecoraciones el artículo 4 de la ley 785, de 8 de noviembre, que tendrá lugar mediante decreto del Consejo de Gobierno. La proposición de ley aborda el procedimiento de otorgamiento de dos artículos, distinguiendo según se trate de una u otra medalla. Así, el otorgamiento de medallas de reconocimiento a la lucha contra el terrorismo en la región de Murcia se sujeta al procedimiento previsto en la ley, si bien con dos peculiaridades. La primera se acota respecto a lo ya previsto en el artículo 6. ¿Quién puede iniciar el procedimiento? En este sentido, éste podrá iniciarse de oficio o a petición razonada de cualquiera de las autoridades o entidades de la región de Murcia reseñadas en el citado artículo, es decir, el presidente, la asamblea regional, los consejeros, los ayuntamientos, las entidades culturales, científicas o sociales y económicas con personalidad jurídica, si bien se introduce una particularidad, es decir, que las personas jurídicas relacionadas en el apartado E de este precepto no podrán instar por sí mismas la condecoración. Se establece, en segundo lugar, un plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación para modificar y publicar la resolución de estos procedimientos. En cuanto al procedimiento para el otorgamiento de medallas a las víctimas del terrorismo de la región de Murcia, la proposición prevé que puedan iniciarse tanto por víctimas como por determinados familiares. En el caso de víctimas fallecidas, pueden ser sus familiares o cuando éstas no tengan la capacidad de obrar. Detalla la documentación que hay que aportar tanto de la víctima como, en su caso, por el familiar, sin perjuicio de que por parte del órgano instructor se puedan realizar de oficio cuantas actuaciones de comprobación de hechos y datos se estimen pertinentes, así como solicitar informes y documentación complementarias. Para ello, fija un plazo máximo de seis meses. Finalmente, señalar que la proposición contempla un régimen transitorio para los actos terroristas cometidos entre el 1 de enero de 1968 y antes el 4 de diciembre de 2009, dando con ello respuesta a las situaciones acaecidas antes de la entrada en vigor de la Ley 7.2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Para ello, la disposición transitoria única delimita cuándo se ha de cumplir con la condición política de Murciano en el supuesto de actos terroristas cometidos fuera del territorio de la comunidad, a cuyo efecto dispone que dicha condición habrá de ostentarse en el momento del atentado o a 4 de diciembre de 2009. Asimismo, recoge expresamente que el plazo de inicio de presentación de solicitudes se entiende iniciado desde el 4 de diciembre de 2009, permaneciendo abierto definitivamente en coherencia con el carácter honorífico de las instituciones. Además de ello, se complementa la modificación añadiendo el título cuarto que se refiere a las fiestas de carácter regional, que tratan de promocionar y divulgar los aspectos culturales y de otra índole que configuren la identidad de la comunidad autónoma de la región de Murcia, así como concienciar, solidarizar e implicar a la sociedad murciana en la implantación de valores con la convivencia pacífica y en la lucha contra problemáticas de diversa naturaleza. La declaración se efectuará por acuerdo del Consejo de Gobierno, previa instrucción de un procedimiento que se iniciará también por acuerdo de Consejo de Gobierno a propuesta de la Asamblea Regional o de uno o varios consejeros. En la instrucción de dicho procedimiento podrá acordarse la apertura de un periodo de información pública para que cualquier persona física o jurídica alegue cuanto estime conveniente. La propuesta de resolución se acompañará de un informe de oportunidad que justifique la conveniencia de la conmemoración pública del día que se pretende celebrar, valorándose la repercusión que ello pueda tener a la sociedad civil y el interés que pueda suscitar. Esto, señorías, señor presidente, es la presentación de esta modificación de la ley 785 de honoras y condecoraciones y distinciones de la región de Murcia. Yo sé que es un poco farragoso, pero es necesario explicar el procedimiento, la tramitación y por eso me tocaba a mí presentarla. Pero a partir de este momento, pues toca hablar de ello y yo creo que los grupos de oposición se darán cuenta que hay que modificar la ley porque la anterior quedaba un poco coja porque no se contemplaba, como decía, había una posibilidad, pero tampoco venía contemplado como debe contemplar y por eso el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de la región de Murcia han preparado esta proposición de ley que hoy se presenta ante esta Cámara. ha habido en la presentación una serie de errores que se ponían de manifiesto y que hemos hecho llegar borrador a los grupos políticos. Sabemos que es un trámite de lectura íntegra, pero que no procede en enmiendas, pero son correcciones las que este grupo pretende llevar efecto y, como digo, se le ha dado traslado al resto de los grupos políticos. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular, la persona de su portavoz en esta tramitación, al texto también quiere enmendar y nosotros, ya le adelanto que estoy de acuerdo con la propuesta que se va a hacer a este grupo. Si el presidente de la Cámara, la mesa, lo permite y lo admite, nosotros no tenemos ningún inconveniente y estamos dispuestos a sacarlo adelante con el apoyo de todos los grupos políticos. Gracias, señor presidente. El Brittonano General de Intervenciones por inicio a la palabra, por parte del Grupo Socialista, el señor Añate. Gracias, señor presidente. Antes de empezar, expresar mi satisfacción de que el consejero de la Cosa esté presente, nos vendrá bien, y dar muy cariñosa y especialmente la bienvenida a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, los mayores afectados por esta modificación legal. Hay una parte de la modificación legal que a la que usted no ha hecho referencia o no le he terminado de entender, que tiene que ver con la declaración de Díaz de la Región. Bueno, en este tema es como el cartero que nos llama dos veces a la puerta del Grupo Socialista. En la primera ya dijimos que no nos parecía materia relevante y hoy nos mantendremos en lo mismo, aunque no va a impedir que votemos el conjunto de la ley, puesto que afecta a un segundo aspecto mucho más relevante que tiene que ver con las víctimas del terrorismo. Una cuestión previa es que tenemos todos que ser conscientes de que un reconocimiento a las víctimas es una cuestión de justicia, no solo de justicia personal con ellos, es una cuestión de justicia con lo que representa la historia y el sufrimiento de un país. Reconociéndolos a ellos, estamos reconociendo a nosotros mismos el valor que la sociedad española le da a personas que en defensa de este Estado han sufrido atentados de carácter incalificable. Digo esto porque si es una cuestión de justicia no debe ser una cuestión de oportunidad política. Y es verdad que la situación actual del terrorismo en España, al menos en lo que se refiere a ETA, pues ha decaído, en la medida que la banda, pues en fin, ya varios años sin cometer atentados, no debe impedir que desde la política les prestemos la misma atención, incluso más, que si esas atenciones nos permitieran ocupar primeras páginas de los periódicos, porque el tema del terrorismo las esté ocupando. Bueno, algo de esto posiblemente esté sucediendo en la región, porque esta modificación es un desarrollo de la ley 7 de 2009 y me temo que estamos haciendo un desarrollo, a ver, de carácter bíblico. Digo bíblico en el sentido de que los últimos serán los primeros. Y es que esa ley establecía justo diez medidas, diez campos de apoyo. La primera, indemnizaciones a las víctimas. No muchas víctimas. Se habla en torno a 50 que pudieran ser beneficiarias en la región de Murcia. El Grupo Socialista presentó a los presupuestos de 2015 una enmienda para que se les reconociera. El Grupo Popular la rechazó. Parece que incluso tiene un cierto punto de crueldad, porque en algunos casos, algunos de los afectados que han estado en otros territorios y que vienen a reinstalarse en su región, están necesitando de ese dinero para tirar adelante con las reformas de la vivienda que quieren ocupar. Y esta comunidad autónoma mantiene una situación de morosidad con las víctimas que sencillamente no nos parece presentable, quizás porque ha salido del escaparate. A esto me refería antes. Una segunda, que ha hablado de reparación de los daños materiales, no nos incumbe, porque ya el Estado lo ha resuelto. Hablábamos también de las prestaciones asistenciales. Muy oportunas, en un momento en el que todos los funcionarios estamos padeciendo una caída de las prestaciones que se nos ofrecen a través del sistema de MUFACE, por los conflictos de MUFACE con las compañías que prestan el servicio. Bueno, en este caso, que además hay enfermos de tipo crónico, son los primeros que esas compañías están queriendo aliviar porque en su cuenta de resultados parece que no les conviene. En todo caso, ahora mismo nos hacen referencia a las víctimas a que hay necesidad, por ejemplo, de apoyo psicológico que no están recibiendo porque no se ha determinado manera de recibirlo. Es más, y esto, señor consejero, se lo pediría de manera encomiable, todo murciano que tiene un problema, aunque no se le resuelva, sabe a dónde dirigirse. Las víctimas del terrorismo no tienen un punto de referencia. Un departamento, una oficina, ¿a dónde ira? ¿Cómo puedo hacer esto que desarrolla la ley? Más, subvenciones a organizaciones, ayudas extraordinarias, fondos de solidaridad, ayudas crediticias, beneficios fiscales, acceso a la función pública. Nueve. Dice la ley. Y, por último, distinciones oroíficas. Bueno, pues hemos llegado a los últimos. Lo último en este caso es lo primero. Nosotros vamos a apoyar lo último, pero queremos que quede aquí constancia de que vamos a ser exigentes en los nueve puntos anteriores. En eso, el contenido del texto legislativo nos parece oportuno, la creación de dos nuevas distinciones, solo que, por error, veo después de la exposición del grupo popular, se ha redactado de manera que, si lo mantenemos, quedarían fuera de esas distinciones el 97% de las víctimas. En el sentido de que la ley de apoyo dice para víctimas de actos terroristas que han sucedido en la región o de actos que han sucedido en otros puntos de España, pero padecidos por murcianos. Claro, eso es el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, define la condición política de murcianos como residente en alguno de los municipios de la región. Si tenemos en cuenta el carácter, muchas veces, de funcionarios de las fuerzas de orden público, desplazados a otros territorios donde han sufrido los atentados y que, por lógica, se han empadronado de aquellos territorios, si no hay una corrección legal que reconozca o, lo que queremos entender en el espíritu, que son murcianos desplazados, pueden quedarse estrictamente fuera. ¿Cómo se corrige eso? Ya se hizo en la ley de 2009 diciendo murcianos que lo fueran con anterioridad a la publicación de la ley. Y, por tanto, señor presidente, en esta alegría que nos estamos permitiendo de que una lectura única, pues, se pueden hacer modificaciones, esto nos trae a nosotros otra reflexión. Y, perdonen, hay dos reflexiones, señor consejero. Cuando el Gobierno quiera traer una ley que la traiga el Gobierno, utilizar al grupo de elemento interpuesto una perversión del sistema. Pero, además, los diputados nos pagan para trabajar y se demuestra que el propio Grupo Popular habría hecho mejor ley que el Gobierno que le ha prestado la ley. Y este Grupo Socialista, porque ha hecho lo que no ha hecho el Grupo Popular, que hablar con las víctimas también tendría modificaciones para mejorar la ley. Pero el sistema de lectura única lo que hace es truncar el trabajo que tenemos que hacer los parlamentarios por el que nos pagan. Bueno, tenemos que hacer, después, abusar de la generosidad del presidente, que la tiene el hombre –discúlpeme esta confianza– y hacer aquí lo que legalmente está prohibido. Y, por eso, yo, de sus cinco modificaciones –cuatro son de carácter técnico–, no hay ningún problema–, hay una quinta sobre la que le hago una transacción, y es que no solo puede estar afectada la disposición transitoria única, sino que también tenemos que modificar el artículo 12 bis, apartado 1. Y lo modificamos en el sentido no como usted ofrece en la transacción, que es que fueran murcianos el 4 de diciembre –porque, si en esa fecha se ha cometido el atentado el día 3 de diciembre–, ya no le abarcaría–, sino que ostentaran la condición de murcianos con anterioridad al 4 de diciembre, que es lo que decía la ley. De manera que ahí se entiende que cualquier persona murciana desplazada, ocasionalmente por razones de servicio y empadronada en otro municipio, si ha sufrido un atentado, eso es lo que queríamos hacer, e insisto, ahí es donde están incursas el 97 % de las víctimas. Por tanto, yo, con esa corrección nos daremos por satisfechos, votaríamos a favor de la ley y felicitaríamos a los miembros de las asociaciones porque algo han conseguido, pero los felicitaremos con más ganas el día que la consejería haga, además, que se cumplan los demás preceptos de esta ley. Yo le decía a los periodistas, no solo de honores vive el hombre, también del pan que lo alimenta, y ese pan que lo alimenta debería haber sido anterior a esta historia. No se puede pagar con medallas lo que se tiene que pagar con dinero. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 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 SEÑOR MARÍA DE EXTREMADURA Bien, señorías, en primer lugar quiero saludar a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo aquí presentes. Manifestar nuestra voluntad de apoyar esta proposición de ley por el procedimiento de lectura única, pero sí que quisiera hacer algunas reflexiones en torno a la proposición de ley que se nos plantea, básicamente a las dos cuestiones más significativas, que son las distinciones nuevas que se proponen, así como la regulación de los días conmemorativos regionales. Coincido con la apreciación que se ha hecho de que naturalmente no hay solo que plantear el reconocimiento como tal público, institucional y social a las víctimas del terrorismo, sino también tienen que tener el amparo económico necesario para dar satisfacción a la situación que han sufrido y que han padecido. Y esa cuestión pues evidentemente no está regulada porque el planteamiento que se hace de manera permanente tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como por parte del Gobierno, pues es presentar iniciativas que no tengan repercusión económica. Ahora sí que quiero hacer una reflexión sobre la forma en la que se ha planteado la proposición de ley. Una proposición de ley en la que ahora pues tenemos que hacer un arreglo, un apaño, que normalmente se tendría que haber sustanciado pues mediante el correspondiente debate en la comisión, la presentación de enmiendas parciales, por el fin de haber enriquecido en este caso la norma, ¿no? Y si hubiese sido el procedimiento. Y ahora tenemos que hacer, precisamente por las prisas de la aprobación por el procedimiento de lectura única, hacer aquí un apaño del que imagino que el señor presidente de la cámara pues tendrá que aceptar. Por mi parte no hay problema, pero sí que quiero poner de manifiesto lo irregular de la situación y el hecho de que se sienta un precedente que, naturalmente, pues será extrapolable a situaciones análogas que se pudieran producir en el futuro si es que efectivamente el señor presidente permite esta situación. Por otro lado, algo que ya he planteado y aprovecho la presencia de representantes del Consejo de Gobierno aquí para plantearlo, para que tengan constancia y sean conscientes de la cuestión y de la argumentación que voy a plantear, que ya he planteado en otra ocasión. Vamos a ver, aquí aprobamos, y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el procedimiento urgente, procedimiento extraordinario y urgente del Gobierno mediante la figura del decreto ley. El decreto ley es una herramienta que tiene el Gobierno para situaciones de urgencia y, efectivamente, para situaciones extraordinarias. En caso contrario, tiene el procedimiento del proyecto de ley, que sería el otro procedimiento que podría emplear. O en situaciones, en fin, que se consideran, en este caso, que se está agotando la legislatura y se quiere sacar adelante una situación, quizás con el consenso y el apoyo del resto de grupos, pues plantear en definitiva una iniciativa como la que aquí se plantea. Pero lo que no se debe hacer, a mi juicio, pues es seguir utilizando el subterfugio del Grupo Parlamentario Popular para presentar como proposición de ley lo que en verdad tendría que ser proyecto de ley o, a lo sumo, decreto ley. Y, sobre todo, lo digo por el siguiente debate que se va a plantear, el que hace referencia, pues al Servicio Murciano de Salud, a la siguiente proposición de ley, que en verdad no es ni más ni menos, se ha utilizado el subterfugio del Grupo Parlamentario Popular para presentar lo que debía haberse presentado como decreto ley o proyecto de ley. Por tanto, se sigue haciendo, en definitiva, la trampa que se pretendía obviar con la aprobación de esa figura. Bien, hecha esa reflexión que pone manifiesto, en definitiva, un proceder que no es el más adecuado con las aportaciones que se han puesto de manifiesto. Yo no tendría ningún problema. Con la transacción que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista, si es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, yo tampoco tengo ningún día, no tengo ningún tipo de problema. Y con lo demás, pues tampoco tengo ningún problema. Con los días conmemorativos regionales, pues tampoco tengo ningún problema y será usado por el nuevo Gobierno para, por ejemplo, proponer el día regional de las políticas que no hay que hacer, poniendo como ejemplo las políticas desastrosas y poner como ejemplo el aeropuerto de Corvera. Entonces, ese será un día regional que el próximo Gobierno instaurará para que la ciudadanía sepa lo que no hay que hacer. Gracias, señor Bujante. Sobre las incidencias de modificaciones a la proposición de ley, la presidencia se pronuncia a favor, no solo porque se insta de manera unánime, sino porque tiene una manifiesta condición de mejora técnica, concretamente… de mejora técnica, sí. Concretamente, las modificaciones que se presentan son las siguientes. En el texto dice ley de condicionaciones y distintivos, se trata de sustituir la palabra distintivos por distinciones, que evidentemente es una enmienda técnica que no justificaría llevar esta proposición de ley a la Comisión de Estilo. La segunda es que sustituir el Consejo de Gobierno por el citado órgano, porque el Consejo había citado doce letras antes. En la tercera modificación es igualmente… en las tres primeras referidas, y debe decir las cuatro, o al revés. Efectivamente, la que ha sido objeto de más atención es la que añade realmente una… lo que se llama… se hace una adición para que quede evidente la vinculación a la región, ¿no? Y se celebra… o sea, hay que añadir con anterioridad al 4 de diciembre, exactamente con anterioridad al… Y eso incluirlo en el artículo doce bis al final del párrafo e incluirlo en la disposición adicional. Con estas consideraciones creo que se puede someter a votación la proposición de ley, con estas modificaciones a las que he hecho alusión, constan en sus intervenciones y en la Cámara. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. El consejero tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo simplemente agradecer al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo Mixto Izquierda Unida, por la sensibilidad con estas 18 personas que es voluntad del Gobierno, en aplicación inmediata de esta ley, el concederle la más alta distinción de la región de Murcia por su contribución a la democracia, al sistema de valores que todos compartimos en la actualidad y que, como se había dicho aquí y se ha dicho por todos los grupos parlamentarios, no ha sido fácil el forjar lo que hoy tenemos, de lo que todos disfrutamos y de lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Se trata de una medida de aplicación de la ley de víctimas del terrorismo que no podía ser desarrollada a través de reglamento y que supone reconocer la memoria y la dignidad que merecen estas personas que han luchado por la democracia y por las libertades de todas. Y que es una medida, además, solicitada y pedida por las asociaciones de víctimas del terrorismo, la que hoy nos acompañan aquí, otros que no nos acompañan aquí, en definitiva, por todo el movimiento asociativo de víctimas, en el que, con respecto al cual, tenemos que estar todos, además, agradecidos y apoyándolos todos de forma conjunta. Y lo que hoy se ha producido aquí, que es una votación por unanimidad, en reconocimiento de la memoria y dignidad de estas personas, es un ejemplo que nos debe seguir y sentirnos orgullosos de todos los que, día a día, trabajamos por los demás en esta noble actividad de la política. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Siguiente punto.